Cuando Siemens era una marca tecnológica bastante popular, un empleado llamado David Tinley proporcionó software a una de las oficinas de esta empresa. David trabajó casi una década con esta empresa y su trabajo era proporcionar software de hojas de cálculo para administrar los equipos. Y un día a David se le ocurrió la ingeniosa idea de escribir una breve línea de código que consistía en que cada vez que se cumplía una condición lógica, el software no funcionaba y de esa manera se llamaba a Tinley para arreglarlo ya que era el único que sabía hacerlo. A la final lo terminaron descubriendo, pero de esa manera prácticamente estaba asegurando confiabilidad y trayectoria en la empresa. Una historia bastante cliché, pero es un gran ejemplo de lo básico que puede ser crear un tipo de malware. Y para las personas que saben de programación, crear una condición lógica o bandera como a veces le decimos es en algunos casos algo sencillo. Finalmente para concluir hablemos de cómo evitar que estas bombas lógicas entren a nuestra computadora.